Es un proyecto, obviamente, cuando uno piensa en decir, bueno, que paguen los que roban, que paguen los que se dedican al tráfico de droga, que devuelvan la plata o que mal a vida, digamos, uno lo piensa como sí, como algo positivo. El tema es, en este país, que a veces las leyes, yo pocas veces vi, o por lo menos que a veces la justicia no es tan justa como uno cree, y en el momento en que te ganan el juicio gente así, tendrías que devolverle las cosas. O sea, es complicado para un país que a veces todavía le falta justicia, es complicado. Creo que hay tratados internacionales, inclusive, que avalarían esto, porque existe, no es que sea algo nuevo que lo va a descubrir Argentina, esto existe y existen en varios lugares. El tema es ese, que a veces en Argentina pasa esto, que terminan, son juicios larguísimos, y en el momento que se toque devolver algo que como que no fue justo, o la defensa, como es acá, que a veces la defensa es importante, por más que tenga condena social a veces, y pase que no pase nada, como ha pasado siempre, acá nunca pasó nada. Esto es peligroso porque hay que devolver las cosas al momento que, cuando ya, por ejemplo, no sé, sacaste autos como en este momento, Audi, no sé qué, y después tenés que volver a devolverlo. Bueno, eso sería lo peligroso de una Argentina que todavía nos falta un poco llegar a ser justa. Si estaría de acuerdo, por supuesto, uno está de acuerdo que realmente, sobre todo el narcotráfico, donde se maneja mucho dinero y realmente donde haya pruebas, pruebas fehacientes, que realmente ocurre, porque ahí te está quitando un poco el tema de, por lo menos, un juicio que termine bien, digamos, en ese caso, pero en juicios que a veces no se pueden probar, y bueno, que es lo que la gente a veces busca, por supuesto que uno quiere que aquel que robó, y lógico, devuelva. Lo lógico creo que no se nos ocurrirá a ninguno, que por lo menos hemos sido educados de esa forma, que el que robó no quiera que devuelva las cosas.